¿Por qué Marino Zapete aceptó verse en este drama en el cual nos enteramos ahora que su esposa ha sido beneficiada con una pensión especial de $190,000? Lo primero que tenemos que establecer a aquellas personas que hablan de que si ella cumplía con los requisitos de ley, pues caramba, no es criticable su pensión. Sin embargo, para desmontar eso, tenemos que prestar atención a una simple palabra dentro de ese decreto. ¿Cuál es la palabra especial? Porque la palabra especial indica que se trata de una situación peculiar, singular, única. Y si es peculiar, es porque se desvía de la norma. Y en este caso, la norma es lo legal. ¿Qué significa esto? Que probablemente, cuando estudiemos el tema, en busca de si ella cumplía con esos requisitos, nos encontremos que no. Y por eso, la condición de especial. Pero además, si fuésemos a hacer un ejercicio, aunque tengo entendido que su sueldo en Bellas Artes no entra en juego porque Bellas Artes es un organismo autónomo. Aunque es del Estado, pero es un organismo autónomo que no se rige por los criterios. Pero si aún así fuésemos a hacer el ejercicio y sumamos su sueldo de 175 mil pesos en Indotel, más el sueldo de Bellas Artes, que son 45 mil pesos. Estamos hablando de que ese dinero, que estamos alrededor de 215 mil pesos, usted tiene que calcularle el 33%. Y ese 33% hace entre unos 60 y 70 mil pesos, que obviamente dista mucho de los 190 mil con los cuales finalmente se pensionó. Hice este ejercicio a vuelo de pájaro para descartar el tema aquel de si cumple o no con los requisitos. De todas formas, mi reflexión no va por ahí. Marino Zapete nos ha sorprendido con algo que, viniendo de él, es inesperado. Y lo es porque durante décadas, durante algunos 25 años, ese mismo Marino Zapete se ha mantenido criticando las pensiones privilegiadas que daba el PLD. Mi colega Mario Herrera, en Mientras Tanto Radio, hizo un ejercicio en el cual él citó distintos tweets a lo largo del tiempo que hacía Marino Zapete cuestionando eso. Por lo tanto, visto por nosotros, visto por nosotros, como que a él no le luce. Sin embargo, tenemos que explicar por qué lo hizo y por qué Marino Zapete entiende que no ha nadado contracorriente de cara a su propio discurso, de cara a lo que nos vendió. Porque ahora nadie puede decirme a mí, en caso de que pretendan hacerlo, que esto es un tema de que, caramba, no es Marino, es su esposa. La responsabilidad es individual. Y yo diría sí, pero el detalle es que Marino Zapete, cada vez que criticó las pensiones privilegiadas, se refería, entre otras cosas, al tráfico de influencia. Se refería, entre otras cosas, a la cercanía de esa persona a un ser privilegiado. Ambos señalamientos se pueden aplicar en este caso. Se puede hablar de tráfico de influencia, porque se trata de la persona íntimamente más cercana a Marino Zapete, una figura influyente y de peso en esta sociedad. Se puede hablar de posición privilegiada, porque se trata de una persona que es cercana a un individuo de nombre Marino Zapete, que tan solo evocarlo produce miedo en personas de poder. Ahora, yo decía, aparentemente él se ha desmontado a sí mismo. Pero, ¿qué ocurre en la mente de Marino Zapete para permitir esta maniobra en su esposa y seguir tranquilo? Digamos, darle la espalda a las críticas. Eso yo se lo voy a revelar justo ahora, en este segundo. Pero, quiero recordarles que la Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento. Y hay una Farmacia Medical GBC en casi cualquier esquina. Por eso es que tú siempre puedes contar con ella, Farmacia Medical GBC, la de los dominicanos. También nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Solo inviertes 20 pesos, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones. Esa es la garra 4 de lo te don. Señores, ¿qué es lo que hace que Marino Zapete pueda aceptar sin problema que su esposa tenga esta pensión? Bueno, Marino Zapete se ha autoproclamado como el regente moral de la sociedad dominicana. Eso no es que se suponga, eso lo ha dicho él. Y ha afirmado que nadie puede señalarlo con un dedo. Ha dicho en varias ocasiones, a mí no, a mí no, a mí sí que no me pueden señalar. Perfecto. Es evidente que Marino Zapete tiene una apreciación moral de su persona elevada, intachable, inmaculada, inmarcesible, impoluta. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de personas? Lo siguiente. Y presten atención a esto. Bueno, si yo soy una persona que a mí moralmente no se me puede señalar, pero sin embargo yo veo que este pendejo, este pedazo de carne, que es un corrupto, tiene una pensión porque es cercano al presidente, goza de la confianza del ministro de la presidencia, es amigo del presidente del Senado, que le caberdió eso, pero es un ser deleznable, es un ser, un degenerado. Entonces, ¿por qué yo que soy una persona moralmente elevada? ¿Por qué yo que soy un tipo al cual nadie le puede señalar lo mal hecho? No puedo hacer que mi esposa tenga una pensión digna. Es decir, el mismo planteamiento moral que se hace Marino Zapete para descalificar a los demás, ¿no? Al mismo tiempo que se eleva él, es a su vez el planteamiento moral que le permite incurrir sin ningún problema ni cargo de conciencia en aquello que él critica. Por el simple hecho de que la conclusión lógica de su planteamiento le lleva a descalificar al otro funcionalmente para recibir esa pensión sobre el ámbito de lo moral. Y si yo te cuestiono a ti para que recibas esa pensión, porque entiendo que eres moralmente indigno, la conclusión lógica de ese planteamiento es que yo que soy moralmente elevado, soy a su vez quien tengo que recibir esa pensión. Y es ahí, señores, como se completa el cuadro psicológico y emocional de Marino Zapete para que hoy día entonces su esposa reciba esa pensión de 190 mil pesos. Yo no estoy criticando eso. Mi papel ahora mismo como comentarista, como analista, es adentrarme en el hecho en sí y preguntarme, ¡Wow! Pero ¿cómo es posible que Marino Zapete ahora se destape con esto y que pueda a su vez seguir tranquilo? ¿Cómo es eso posible? Bueno, usted se va al planteamiento de él y descubre eso. ¡Oh! Pero tú estás criticando a fulano porque tú entiendes que fulano es moralmente indigno. Y cuando tú descubres eso, Marino, ya para ti esa persona no ha de ser merecedora de esa pensión. Pero si tú al mismo tiempo te elevas moralmente, eso quiere decir que quien califica para recibir esa pensión eres tú, o en este caso tu esposa, que es un ser moralmente elevado. La sociedad no puede darle a un degenerado una pensión, pero a un ser moralmente intachable sí. Y es ahí como se completa la cuadratura del círculo en este drama. Lo segundo es que se puede decir que Marino Zapete hizo esto por amor. Y usted dirá, ¿cómo así por amor? Bueno, aunque un colega mío plantea que esto se dio sin conocimiento de Marino Zapete y que tomando en cuenta a los Roca Izquierda, que es Marino, es posible que él le pida el divorcio a su señor esposa. Eso lo planteó José Maracayo en La Quinta Pata. Pero bueno, yo no lo veo así, evidentemente. Yo veo que él lo hizo por amor. Y que de hecho él se retiró de los medios por amor. Porque esas pensiones no se dan de un día para otro. Eso es un proceso burocrático. Y más aún, una pensión a ese nivel. Eso no se da en un mes o dos. Súmele al menos tres meses a ese proceso. Entiéndase que él sabía ya de antemano que esa pensión venía corriendo por ahí. Y entre otras cosas decidió alejarse de los medios también para no tocar esa tecla. O para no verse en el paredón moral cuando eso se diese. Por eso digo que lo hizo por amor. Y ese sacrificio se concretizó en el momento que decidió alejarse de los medios. Ustedes pueden opinar en este tema. Si han llegado hasta el final de este comentario, están más que calificados para opinar con propiedad. Abel Martínez le ha entrado al tema de las pensiones privilegiadas. Teniendo evidentemente como punta de lanza el tema de Marino Zapete. Porque fue a raíz de la polémica pensión a la esposa de Marino Zapete que este tema salió a la luz. La pensión aquella a la mujer de Marino de 190 mil pesos. Por lo tanto, hablar de que esas pensiones privilegiadas se van a desmontar con otro decreto. En el 2024, es literalmente hablando, emprender la guerra contra Marino Zapete. Porque es Marino Zapete la persona sonora. ¿Quién más que esté ahí usted lo conoce? Dígame. Entonces, Abel Martínez le está declarando la guerra a Marino Zapete. Yo no puedo creer que Abel Martínez va a hacer esto de una manera tan desaprensiva y díscola, ignorando que se trata de Marino Zapete. No. Aquí lo que estamos viendo es una jugada política. Y con este tuit que colgó Abel Martínez, se está enviando un mensaje. ¿A quiénes? Al resto de la prensa crítica. Aprovechando el hecho de que según el criterio de Abel Martínez, ya Marino Zapete ha quedado expuesto. ¿Y cuál es el mensaje? Miren, hijos míos, sabemos lo que hay. Sabemos que todo aquel que critica al PLD o que critica a mi candidatura, lo hace por un asunto de interés político. Y luego sigue. Si ustedes deciden hacer eso, cuando yo sea presidente en el 2024, no cuenten conmigo. Porque aquí el mensaje no es, vamos a tumbar las pensiones. No. Ese mensaje, en la práctica, se traduce en lo siguiente. No voy a colocar más pensiones privilegiadas. ¿A quiénes? Bueno, a los comunicadores en el estilo, en la línea de Marino Zapete. Ese es el mensaje político. A mí no me importa, voy a decirlo, que Abel lo haya hecho conscientemente. Porque para fines prácticos, la conclusión es esa. ¿O usted cree que en verdad él va a desmontar esas pensiones? No, él va a dejar eso así. Ahora, lo que él está diciendo es, a todo aquel periodista en la línea de Marino Zapete, yo, si me atacan, no lo voy a tomar en cuenta para mis pensiones privilegiadas. Aquí estamos ya cansados de ver cómo un candidato critica una cosa. Y cuando llega al poder, hace lo mismo. Ejemplo, bueno, Luis Abinader criticó los préstamos y terminó siendo el presidente que más ha endeudado el país, claro. Sabemos que estábamos en situación de crisis sanitaria. Sabemos o sabíamos que el país estaba cerrado. No se estaba produciendo y había que buscar dinero. Pero está bien. Pero, de todas formas, eso no es excusa, porque es evidente que se pisó el acelerador aprovechando esa situación. Y sabrá Dios qué se hizo en realidad con todo ese dinero que ahora vamos a pagar nosotros. Entonces, no sería la primera vez que se da eso. Aquí hay un mensaje político, porque no es verdad que él le va a lanzar ese ultimátum. Oigan bien, ese ultimátum a Marino Zapete que no es tal. Marino, que se conoce el juego de poder al dedillo, sabe que eso es palabrería. Pero en la misma línea que es palabrería, cumple una función. Le está enviando un mensaje a esos otros comunicadores en la línea de Marino Zapete. Por eso, Abel decide correr ese riesgo. Y les diré algo. No estuvo mal que se montara en esa ola, porque ahora mismo, de cara a este tema de Marino, hay más gente criticando eso que apoyándolo. Para muchos, para decenas, para cientos, para miles, esto que acaba de hacer Marino es una puñalada por detrás. Una puñalada trapera para muchos. Yo no paso al ámbito de lo moral. Yo básicamente me cuestiono por qué él decidió hacerlo y esa pregunta la respondí en el comentario anterior en este mismo capítulo. Y ahora veo que otra razón por la cual Abel decide hacer esto es precisamente por eso. Porque son más las críticas. Y él se quiere montar en esa ola. Ganar engagement, como se dice en las redes, sabiendo que son muchos más los que critican que los que están a favor, en el caso de la inesperada, hay que decirlo, fuera de guión, fuera de lo que él vende, pensión de 190 mil pesos a la esposa del más que veterano comunicador dominicano, Marino Zapete, el hombre del jarabe, que ahora con esta sorpresa, por cierto, hace que República Dominicana pruebe, o más bien conozca el auténtico sabor de su jarabe. Y por lo visto, escuchando y leyendo las impresiones, como que es un trago muy amargo. Señores, tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media, comenzando con la quinta pata, con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, y vamos a ver, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. Pueden ahora mismo entrar en este link, que ven encima de mi dedo, en este o en este, y hacen clic y caen directamente en el canal de La Quinta Pata, se pueden suscribir, pero también tenemos un proyecto especializado en cine, Cine Pendiente RD, Cine Pendiente RD, hablando del cine local y también el cine del resto del mundo. Pero también tenemos Naughty Hoy RD, es otro proyecto que estamos iniciando, Naughty Hoy RD, ahí van tres, y a esos tienen que, bueno, pueden suscribirse en los tres, en La Quinta Pata, Cine Pendiente RD, y en Naughty Hoy RD. Y también está Terradal 3.0, está impolíticamente correcto, está el otro canal de Naughty Hoy Santos, y donde se cae el show, este crecimiento, se los recuerdo una vez más, es gracias a ustedes, la gente que nos sigue, nuestros contenidos, la gente que nos recomienda, la gente que nos apoya en Patreon, voy a dejar por aquí, aquí arriba, pueden entrar ahora mismo a Patreon, y hacer sus aportes, así que, a partir de un dólar, gracias a todos ustedes, seguimos en pie, esperamos contar con salud, buena vibra, buen ánimo, para seguir trabajando para ustedes, gracias por llegar hasta el final, y ahora nos vamos con las recomendaciones, de los clasificados. Tenemos un apartamento en venta, en los clasificados, en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel, con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño, tipo jacuzzi, y walk-in closet, habitación secundaria, con amplio closet, con diversos departamentos, con gavetas, y organizador de calzados, un cuarto de servicio, con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor, y la luz 24-7, además de seguridad, y portón eléctrico, tiene una amplia sala, decorada con una hermosa pared, tipo mármol, perla, techo en Chirac, el comedor, con una relajante vista, panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional, en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández, para visitar, este acogedor apartamento, apartamento, en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas, ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene, este apartamento, amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos, de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto, la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino, lo que se escogió para amueblarlo, simplemente, muy bello, nos pueden escribir, al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto, con Charina Hernández, nuestra representante, de Bienes Raíces. Chau. 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 ¡Gracias!